Señor, integra en mí un ser humano completo Decidido a desarrollar las capacidades con que me has dotado Decidido a hacer crecer todo lo que tú me has dado Y dispuesto siempre a caminar hacia lo alto Señor, integra en mí un ser humano completo Decidido a desarrollar las capacidades con que me has dotado Decidido a hacer crecer todo lo que tú me has dado Y dispuesto siempre a caminar hacia lo alto Quiero caminar hacia lo alto Enseñame a buscar siempre lo alto donde estás Ayúdame a llegar Ayúdame a llegar Hacia lo alto Quiero caminar hacia lo alto Enseñame a buscar siempre lo alto donde estás Ayúdame a llegar Ayúdame a llegar Señor 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 Gracias por ver el video.